Hace segundos nada más, nuestro móvil, Arima Quilera, nos contaba acerca de las garantías que le brindaba la procuradora, la fiscal, para que desarrolle su trabajo. También le dio garantías a la gente de la AMIA, a la gente de la DAIA, respecto a la investigación y al personal que trabajaba con Nisman en la fiscalía. Habló de un equipo de fiscales para reemplazarlo. Es importante que esta fiscalía tenga un equipo de fiscales y por eso, como dijo el presidente de la AMIA, hace falta no que sean intachables, sino que además de ser intachables los miembros de ese equipo, sean intocables. Que no exista ninguna objeción acerca de su pasado, su presente y la seriedad que van a poner en la investigación. ¿Cuál va a ser el criterio de selección de ese equipo de fiscales? Nosotros dejamos bien en claro que ni la AMIA, ni la DAIA, ni la AMIA, ni la DAIA ponen y sacan funcionarios. El criterio de elección estará a cargo de la Procuración y no de la AMIA ni de la DAIA. Habló de un triunvirato, dos, tres, cuatro, pero el problema es clarísimo. Habrá dos legitimaciones. Una legitimación de inicio y la segunda legitimación es con su accionar. El planteo que nosotros hacemos es que el camino o la vía a transitar a través del Poder Judicial está agotado para la causa AMIA. Y por eso es indispensable integrar y conformar una comisión investigadora. Es muy fuerte lo que dice, porque es como que no hay posibilidad que la justicia argentina avance. ¿Usted ve una comisión investigadora conformada por políticos o personas también ajenas a la política, integrantes de familiares inclusive? Sí, de hecho justamente el proyecto de ley que nosotros presentamos en el Congreso hace ya ocho meses, contempla justamente la conformación de una comisión investigadora que nunca existió. Integrada obviamente por personalidades independientes de trayectoria indiscutible de distintos ámbitos de la vida del país. ¡Gracias por ver el video!